¡Suscríbete al canal! ¡Producción! ¡Por favor! ¡Póngale un pedacito! ¡No, no, no! ¡Póngale de nuevo! ¡Ya! ¡Póngale un personaje de Disney Pop! ¡Sí! ¡Póngale un paracatea! Bueno, en todo caso, mañana Charlie, terrible música de suspenso. Quiero decirles a todos, si ustedes quieren mañana ver todo lo que pasó, las cámaras con respecto a todo este problema, no se lo pueden perder el día de mañana, va a estar simplemente increíble.